Y es momento de explicando mi tesis que siempre nos acompañan acá tesistas por parte del INTA que bueno, nos trae toda la información y este es el último. Tenemos a Martín Tibani, es ingeniero y bueno, vos has hecho una tesis sobre el impacto de factores agroecológicos sobre la productividad del olivo. Buenos días Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, queremos que nos cuentes acerca de este proyecto, en qué parte está y bueno, ¿cómo ha ido avanzando? Bien, actualmente nos encontramos en lo que es la etapa de toma de datos. Calculo que ya el próximo año podemos llegar a tener resultados. Bueno, básicamente, o sea, redondeando lo que es el ensayo, tratamos de ver si con un déficit hídrico invernal podemos suplantar horas de frío que son necesarias en el olivo para poder florecer y después fructificar. Bien, esto, ¿cómo ayudaría a los productores? Digamos, este proyecto, esta tesis que vos estás haciendo, después, ¿cómo ayuda a los productores? Es que, bueno, que es la idea del INTA, ¿no? Bien, eso, si vamos a un nivel más global, por ejemplo, vemos que del lugar donde es originario el olivo, el Oriente Medio, y después que pasó milenios de adaptación en lo que es los países ribereños de la cuenca del Mediterráneo, en estas zonas las temperaturas óptimas invernales para el olivo se encuentran por encima de 150. Bien. Si ahora nos trasladamos a lo que es nuestro país, por ejemplo, tenemos que San Juan y Mendoza difícilmente llegan a las 110 horas de temperaturas invernales óptimas. Ya si nos vamos a algunas zonas como lo que es la Rioja de Catamarca, difícilmente se alcanzan las 60 horas de temperaturas óptimas. Esto, que es lo que sucede, al no tener estas horas de frío óptimas durante el invierno, va a tener una floración deficiente o nula. Y hay, bueno, algunas variedades de olivo más demandantes en horas fríos que otras, lo cual, en zonas con bajo número de horas frío en invierno, tenemos que algunas variedades no florecen, o sea, se nos acota el rango de variedades que se puede usar, y en otras que directamente no podemos cultivar olivo. Lo que nosotros queremos ver es si por medio de un déficit hídrico invernal podemos suplantar esa necesidad de horas fríos, porque se ha visto, por estudios previos, que se activan las mismas rutas metabólicas. ¿Y las especies que ustedes han estado viendo? Porque, bueno, pudimos ver fotos ahí. ¿Cuáles son las especies que vos has estado viendo en esta tesis? Y las que estamos, en las cuales se va a hacer el ensayo es jarbequina. O sea, porque nos facilita en cuanto a nivel de estudio, que es una de las variedades más estudiadas, entonces conocemos más sus mecanismos, cómo se comportan. ¿Y también en nuestra provincia es la que nos tenemos? Y es una de las principales. Bien. Y tenemos varios productores de olivo, entonces eso va a ayudar muchísimo a tu tesis, digamos, a aquellos productores. Sí, nos favorecería mucho, o sea, porque si obtenemos resultados positivos, podríamos expandir la frontera olivícola, o sea, cultivar olivo donde la temperatura actualmente no lo permite. Y, bueno, y además prepararnos hacia un futuro donde ya estamos viendo que los inviernos cada vez son de menor duración y de menor intensidad. Entonces, también prepararnos hacia ese escenario. Y también, además, que nos permitiría cultivar variedades que son más demandantes de hora frío, que actualmente se nos complica un poco. ¿Y cuánto tiempo te queda para terminar ya este proyecto? Y, bueno, actualmente estoy en la parte de toma de datos de lo que sería fenología del olivo. Me quedan algunas plantas medir floración. Después me quedaría obtener la parte de lo que sería producción. Y, bueno, hacer todo lo que serían análisis moleculares, expresión genética, bioquímica. O sea, que el año que viene te queda un ahorro trabajo. Sí, esperemos que no. Esperemos que sea, que todo fluya. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por tu presencia acá.